Buena tu ley, buena posesión, bella como tú Tú que eres dueña de mí, como mami, ¿qué la crees tú? ¿Cómo, cómo, cómo eres tú? ¿Cómo, cómo te crees tú? ¿A quién quieres darle tu amor? ¿A quién quieres darle tu amor? ¿A quién quieres darle tu amor? ¡Sí! Buena tu ley, cómo no, amor cuando lo quieres tú Toma y ven y déjame ser un hombre, toma, ven y déjame hacerlo tú ¿Cómo, cómo, cómo eres tú? ¿Cómo, cómo te crees tú? ¿A quién quieres darle tu amor? 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 Oh, 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 oh Yeah